Gente que miente Gente que miente Para sacarte lo que puede Gente que miente Para sacarte lo que tienes Gente que miente Para tenerte cerca Cerca por las dudas Que le vaya mal Gente que miente Y vos te das cuenta Lo que te piden Igual se lo das No te preocupes Que aquel de allá arriba Siempre te da el doble De lo que vos das Por más que la acidez Por más que la quieras No le importará Por más que la quieras No le importará Abajo Y no te olvides Que esta es Tu flota Gente que miente Gente que miente Para tenerte cerca Cerca por las dudas Que le vaya mal No te preocupes que Que aquel de allá arriba Siempre te da el doble De lo que vos das No te preocupes que Que aquel de allá arriba Siempre te da el doble De lo que vos das Por más que la acidez Por más que la acidez Por más que la quiera No le importará No le importará Por más que la quieras No te preocupes que Y aquel de allá arriba Siempre te da el doble De lo que vos das Por más que la acidez Por más que la acidez Por más que la acidez No le importará Se la cobrará Se la cobrará Aquel de allá arriba Se la cobrará No le importará 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 Gracias.